Haciendo un montón de trabajo que tenía que entregar por ahí, que gracias a Dios terminé. Pero cuando terminé, vine y dije, a descansar un segundo, y miro, eran 5 y 40. Así que, no paré. Estoy cansada, ya me doy cuenta que... Porque viste que terminé 3 y media y llamé a mi Franco para recarme la cosa. Me contesté un email a Carola, me mandó, me puse a hacer lo de Amy, esto y lo demás. Entonces, 10.000 cosas, terminé 5 y 40. Fui al baño, me hice un café y ya tenía que empezar la lucha. Y estoy cansada, me doy cuenta hoy. No paré. Mañana tengo clase, mañana termino a la 1, 1 y media tengo al meeting por sol. Bueno, vas a buscar algo, ¿no? Se puede terminar a la 1, pero 1 y media, al 2 y media, tengo al meeting con Roberto. Chicho, mínimo de 1 y media a 2 y media. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!